¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Carla del canal La Carla Sisha y este vídeo va a ser una demostración de los productos referidos al vídeo anterior que ya os enseñé cómo tener una piel o cómo he descubierto tener una piel reluciante a la hora de maquillarse y bueno, es verdad, me di cuenta, no había hecho una demostración, me lo han pedido varias chicas así que a eso voy a demostraros cómo yo me aplico esos productos porque es verdad que a veces nosotras enseñamos productos pero después, claro, tú a lo mejor te los compras, te los pones y dices, ¿contras por qué? A mí no me queda igual ya a lo mejor es la forma de utilizarlo, la forma de aplicarlo, si es con esponja, si es con brocha y me quedo sin aire pues eso, niñas, que empezamos con el vídeo para que esto no se haga muy largo y bueno, como veis, ya veis que tengo los ojos maquillados, he querido quitar este paso porque es que si no es larguísimo y como veis, es unos tonos rojizos, anaranjados, no sé, viene la primavera y a mí se me apetece un poco ese halo de naranjita y hoy estoy que me asfixio, hoy estoy que no quiero respirar como me están saliendo los vídeos demasiado largos, pues bueno, vamos a empezar con el vídeo lo primero que voy a hacer es primero recogerme el pelo un poquito y vuelvo con ustedes bueno, ya estoy por aquí, a obviar mi pelo recogido, como veis son dos trabitas del chino me habéis preguntado en qué chino compro estas trabas, son este estilo de trabas, las enseño porque me han preguntado no sé, trabas, pinzas, no sé cómo llamarlas, las compro en los vasares chinos pues bueno, de primero no tengo nada en la cara, ya me hice mi rutina facial de diario por la mañana estamos todavía por la mañana, pero me quiero referir a que no me lo he hecho ahora mismo si no me lo hice ya hace bastante tiempo, entonces, 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 me miro aquí porque es que tengo aquí un espejo para poder maquillar, pues bueno, vamos a seguir porque si no, bueno, al caso como os dije lo primero que hago es aplicar la crema, bueno, es una loción, vamos a llamarla loción porque es que se llama así la Estudio Moisture Fix de Factor Protección 15 de MAC que es la que yo os comenté en el vídeo anterior, bueno, y si queréis saber más sobre esto, pues ya vais al vídeo anterior y lo miráis, no voy a repetir en todos los vídeos todo, porque si no, me repetiría más que el pepino y que el ajo bueno, pues lo primero que voy a hacer es echarme esta crema de aquí, voy a enseñaros la forma como me la he hecho yo, está cerrada, está siendo utilizada porque todavía tengo de la muestra que me dieron me la he estado utilizando mucho, la verdad es que me dieron una muestra súper generosa bueno, está casi, y con este pincel, este pincel Duo Fibra es de Jessup se pone, se llama Duo Fibra Power Blush y es de la gama Jessup de Aliexpress pero en MAC tienen, creo que es el 224, no, mentira, no me acuerdo qué número es, el 224 es el de los difuminados a mí que se me va a la pinza muchas veces es este estilo así como mofeta, pero es plana, es más sueltita, no es redonda y bueno me gusta aplicarlo con esta base de, con esta brochita, porque no absorbe mucho producto, todo lo reparte muy bien y aparte es con la que más o menos me enseñaron a mí en el curso de MAC por eso me gusta aplicarlo con esta brochita y de la manera que os diré con la técnica de barrido que la técnica de barrido no es una técnica oficial me lo han preguntado, es una técnica que me he inventado yo el nombre para deciros como la técnica, como me refiero a ella, ¿vale? es una técnica que me enseñaron en MAC para alguna clase de bases no para todas, para las bases que son muy untuosas, espesas, etc. que no sirven son para bases más fluiditas con esta técnica también se puede usar una mofeta, se puede usar una lengua de gato con esta misma técnica se puede usar la técnica hasta con otro tipo de brochas pero bueno, en el caso de que me estoy yendo por las ramas y se me está yendo el vídeo por las ramas pues lo primero que hago es coger un poquito por aquí así mojo las puntas y me hago tres toques, ¿vale? yo me voy a estar mirando aquí al espejo pero yo creo que ustedes me pueden ver bien me hago, creo que me eché mucho, pero bueno uno, dos, tres ¿vale? esos tres y lo mismo por el otro lado sé que ya no tengo mucho la brocha, pero bueno lo mismo sería por el otro lado pero primero por este y empiezo a expandir empiezo a repartírmela por todo el rostro primero por este lado me la empiezo a repartir por todo el rostro y hasta arriba la frente y esta es la técnica de barrido es una técnica que me han enseñado más que yo le he puesto este nombre, repito y es igual que la base es como si estuviéramos haciendo brochazos de lado a lado de izquierda a derecha ¿lo ves? y barriendo con la brocha totalmente así no así sino como si estuviésemos tomando pinceladas vale entonces me la aplico en la mitad del rostro como estáis viendo y como veis mi cara no sé si se puede ver ahí yo he intentado las luces apagar una, dos luces tomo billes porque me veía que me estaba dando demasiado luz a la cara entonces como veis tengo esta zona brillantita y esta zona pues todavía no tengo mi brillo todavía y mate natural de mi piel y aquí tengo ese brillito bueno pues mientras que se absorbe vamos a por la otra parte hago lo mismo sin pasarme porque antes me pasé hago lo mismo pongo esos tres toquitos ya sea una cremita porque no voy a utilizar más y hacemos lo mismo que antes y ahora unimos las dos partes igual vamos a hacer con la base de maquillaje lo mismo lo mismo que la base de maquillaje como veis ya está bien repartida ya está en todos lados si queréis os queda un poco de producto podéis sacarlo un poquito con así billetita aunque yo no lo hago pues no me suele quedar porque como digo he hecho muy poquito y como veis mi cara está bastante si lo veis con un poquito brillante pero eso os digo es una luz natural no es una luz de que te tocas la cara y sientas la cara como que te acabas de poner una crema o sea la crema hasta se absorbe enseguida y no te deja la cara para nada esa sensación grasa ni sensación de untuosidad le he dicho bien y bueno al caso es que ahora podemos hacer dos cosas yo siempre me pongo una prueba de cepa los poros en el sitio donde tengo mis zonas problemáticas y para hacer los vídeos en vez de utilizar las mías las caras etc pues estoy usando otras dándole oportunidades y ahora voy a utilizar la estudio secret profesional de l'oreal y la voy a utilizar en mi parte más problemática son los poros que son las zonas que tengo los poros muy dilatados y solo me lo aplico en esa zona bueno después de este paso yo siempre bueno me veréis un poco rojita si os normal tengo la piel sensible y con un poquito de que yo que me esté dando rocitos pues se me pone se me pone roja después yo siempre hago me pongo un poquito de corrector siempre un poquito antes por supuestísimo y voy a ello vale estos pasos los pondré a cámara rápida porque son un poco lentos y esto ya sabéis y no es lo que yo quiero a finalidad del vídeo quiero que veáis como me he hecho los productos que os enseñaré en mi entero vale no me acuerdo no os he dicho qué estoy utilizando qué corrector estoy utilizando estoy utilizando el de Kat Von D así que bueno esto por aquí para que no sepáis que estoy utilizando ese no me he puesto mucho me he puesto muy poquito porque quiero que veáis el efecto de la base y bueno ahora empezamos con la base yo esta técnica la de barrido la hago nomás con bases muy fluidas y voy a utilizar porque sé que mi amiga Gary quiere que utilice esta base porque está pensando en comprársela y le voy a hacer favor a ella y bueno es esta de aquí es la de Kiko es la liquid skin esta de aquí me recuerda mucho la textura de la face and body es muy líquida esta es así que te forma todo gotero se me cae por fuera y bueno lo voy a quitar un poquito es libre de aceites aunque la gente diga que esta tiene aceites no tiene aceites para que lo sepáis y bueno es muy fluidita como he dicho y me pongo un poquito en el dorso de la mano como fijáis es muy líquida así que me coge cojo con la misma brocha que de antes y hago lo mismo de la otra vez hago tres toques y hago los métodos de barrido igual que otro yo no sé como lo estáis viendo ahí pero estoy viendo no sé me está dando la sensación de que o la base se ha estropeado o algo pero la estoy viendo muy naranja bueno como veis ya la tengo puesta igual que hice con la crema la verdad es que no sé si es que la base esta se ha estropeado o algo no es vieja la base o sea la base tendrá nada más unos meses llevo tiempo sin usarla pero me veo la base un poco naranja no sé si ustedes no sé si ustedes me la podéis apreciar ahí en cámara voy a difuminar un poco de abajo porque o yo soy más clara de lo normal o me veo la base naranja un poquito no sé qué tal me digan ustedes ahí pero bueno voy a seguir con la otra mitad del rostro y ahora unimos las dos partes un poquito nos ponemos por aquí por aquí por aquí y por la frente y ahora limpiamos por debajo lo que queda en la brocha lo limpiamos en el cuello un poquito yo digo que esta base me está quedando oscura naranja no sé es la más clara de la gama pero me ha quedado un poquito yo me la veo oscura por lo menos en el espejo no sé como ustedes me la estéis viendo ahí después de haberme aplicado la base a veces sí me pongo un poquito más de corrector sobre esta zona o eso es más oscuro pero bueno no es el caso no lo voy a hacer ahora pero sí es verdad que lo primero que hago es sellarme un poco el corrector con los polvos de Make Up For Over los HD ahora me sello el rostro con mis polvos compactos yo os recomiendo si vais a utilizar unos polvos compactos que te dejen la cara demasiado empolvada a lo mejor lo haría después de utilizar pues el colorete el contorno etc solo por el hecho de que los productos después te duran menos tiempo es un consejo que doy que eso me ha pasado mucha gente dice Carla es que yo tengo un problema con el colorete no me dura tanto en la piel y es porque se echan el colorete después de los polvos compactos de sellar el rostro con los polvos y es por eso mismo porque al sellarlos si te pones polvos encima pues después se te va antes de de que de que tú tengas pensado de tener la base de maquillaje el maquillaje entero entonces mi recomendación es que antes de los polvos compactos si son polvos orientos si son de estos que tú misma te das cuenta que no te duran los productos en polvos échate el colorete antes el contorno antes de echarte el polvo pero no es mi caso ahora os explico porque porque yo ya os comenté que estoy utilizando los polvos estudios cool de mac son unos polvos tan finos tan finos tan finos que cuando te lo estás aplicando aparte de que no alteran nada el maquillaje no sientes que te estás poniendo producto es un polvo demasiado fino y no notas esa sensación de tener polvo en la cara entonces no tengo ese problema de que a la hora de poner otros productos en polvo encima después se me vayan a desvanecer o irse entonces son estos de aquí perdonad que os he deslumbrado y bueno son esos y os lo he enseñado y como con mi brochita la de Real Technique es esta que es mi favorita y empiezo a darle toquecitos para sellar bueno después de sellar mi maquillaje ya empecé a ponerme los productos en polvo como el contorno como el colorete etc etc pero ya sabéis como es no voy a estar imponiéndonos más voy a cortar aquí el vídeo para enseñaros como os dije que yo creo que me estoy extendiendo demasiado no era mi finalidad era enseñarme como utilizar estos productos que os enseñé en el vídeo anterior así que voy a ello me voy a terminar de maquillar y termino y empiezo con ustedes pues bueno niñas ya he terminado con todo el resto del maquillaje en el colorete me he puesto los roguetour que me los he puesto bastante potentes para que no se los coma la cámara no sé si lo podéis ver ahí después de iluminador me puse el clon de The Balm que es que ojalá podéis ver a ver si podéis ver el iluminador como es es igual que el de The Balm y es de Deli Plus y es una sombra de ojos y es el tono 09 para que lo sepáis para que sepáis que hay un clon y en los labios me he puesto mi rojo los Everlasting Lipstick de Kat Von D el tono Out Loud entonces ahora ya viene el final por fin del vídeo y es echar este producto de aquí que es el Target Water de MAC el Mineralize es como el Fizz Blue es un fijador el de MAC es un fijador que te fija el maquillaje pero la diferencia que tiene que seguramente lo veréis ahora en un vídeo después de este que es de un Versus del Fizz Blue y este la diferencia no lo digo yo aquí es el acabado no te deja un acabado aparte de que te ultra hidrata mucho más que el Fizz Blue te deja un acabado bastante jugosito pero a la vez no te notas el sacapiel grasa o sea es una pasada y lo voy a ver como aquí me lo pongo me voy a alejar un poquito ahora me ha hecho toda la parte infernaria me lo hago así y me hago Flux Flux me viene en el centro como siempre incluso me puedo dar más y ya está ahora espero que se asiente que se seque de primero que parece que tienes la cara uy ahora voy a dejar que se asiente de primero lo que notas es que tienes la cara un poco mojada como podéis ver pero eso ahora se seque y se va eso ahora se seca y se va así que no hay problema así es como me he hecho este producto depende de la jugosidad que quiero ese día pues me he hecho un poquito más o me he hecho un poquito menos depende yo me he hecho ahora bastante para que me notéis en la cámara la jugosidad que deja en la piel mira ya se me está secando y lo bueno que tiene este producto también es que los productos en polvo la verdad me gusta es que no te deja la cara ese efecto empolvada que a mi no me gusta nada ese efecto me gusta la cara más jugosita y que parezca que no tenga maquillaje en la piel y bueno ya se está secando y bueno como veis este es el resultado no sé si notáis la jugosidad que te deja en la piel mirad la frente el brillo que te deja en la piel y es seco o sea tú te tocas la cara y la notas seca o sea es una pasada me encanta este combo si os dais cuenta no se está notando para nada mis marcas de expresión las más que se suelen marcar los pellejitos que tengo por aquí no están marcados o sea para mi este combo es ideal la crema y el mineral ice así que ya veréis por aquí mi vídeo porque va a haber una asociación de vídeos de estos productos en concreto así que no me voy a explayar ni más así es como los utilizo yo así es como bueno como me enseñaron a utilizarlos también y bueno que hasta aquí mi vídeo que ya es muy largo son muy pesadas lo sé y bueno espero que os haya gustado el vídeo espero que esté más o menos bien explicado mis niñas y bueno como siempre os digo muchos besitos y que seáis felices que seáis felices y que seáis felices